Porque hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer Porque llegué a Ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff Y recuperé la corona del rey Muy bien, ya te entendimos Así que sí, soy un chico, y también soy un ciflado, y un sonso, y un cabeza de chorlito ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... ¡Ey, cálmate! ¡Soy! ¡Soy! ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! ¡Vamos, somos cacahuate! ¡Cacahuate, cacahuate! ¿Qué me dices, ven? Si no quieras que me rían, nunca más me reiré Y digo no, no, nunca me reiré ¿Qué me dices, ven? Tú me dices que soy chico, dime otra vez Yo te digo ya ¡Otra bestia! Si lo que quieres es sentirte como yo Así lo harás, chicos, serás y muy feliz ¡Soy un cacahuate! ¡Otra bestia! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¡Su baile es impresionante! ¡Pero yo tengo el control! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Otra bestia! ¡Otra bestia! ¡Libre! ¡Estoy libre! ¡Noooo! ¡Mis preciosos cascos! ¡Su música es tan genial! ¡Los cascos no soportan este nivel de rock and roll! ¡Dare en paz algo! ¡Bien! ¡Eso fue el colmo! ¡Neptuno te ordeno bien! ¡Aquí tienes, papá! ¡Sí, mejor me largo! ¡Miren! ¡Ese es el hechicero que nos salvó! ¡Dejen pasar, tontos! ¡Aquí, abu! ¡Aquí, abu! ¡Aquí, abu! ¡No! 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 ¡Gracias!